Que gentuza de esta calaña vaya llegando, haya maletas que van, que vienen, que traen, que se las llevan, etc. Y que el presidente del gobierno diga que no sean catastrofistas y que no caigan en broncas. O luego, por ejemplo, lo que dice el señor Ábalos, estoy muy tranquilo, cosa que no estaba el primer día cuando le pillaron. Es normal, después de contradecirse cuatro veces, yo entiendo que una persona está un poco tensa. Pero quiero decir, la cara de esta gente es de cemento armado. Y luego por detrás, sobrevolando todo, el infame ZP, que él dice, oiga, yo he ido ya más de 30 veces a Venezuela, ¿algo se abre del tema? Pues sí, algo sabremos del tema, que parece que está usted aliado con todos los que están oprimiendo al pueblo venezolano, que lo están llevando a la más absoluta de las miserias, a la desesperación más absoluta. Y Zapatero nos viene aquí a dar lecciones para decir que los medios de comunicación españoles están mal informados y que las cosas en Venezuela no son tan malas como dicen.